Vamos con esa marzarita, la arqueza que me va a acompañar el día en que yo me muera, sea rara. Ay, ay, ay. 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 Para la familia es un choque en el mar que vamos a caer. Ay, ay, ay. 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 Quiero pedir tres urras bien fuertes. Por nuestros dos herreros chocos bajos. Jijip. 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 Arriba las palmas por ustedes, por favor. Que vengan las palmas para Julissa Romero. Vamos, Julissa Romero. Ahora sí, maestro. ñil en corrupción. Qué vales como el monedio que se haga. Lo ainten que la rosa olha.. Ay, ay. Lo cantamos. Arquesta que me va a acompañar cuando yo nunca Me está contratada, bailada, bailada ¿Con qué te ocupa ese amor? Si a mí me va, no me ves a verte ¿Para qué vas a venir? Si tú me cambias tu vida Solo en ese poder Verte, obrarme un poquito a verte Diciéndole por si a Dios Que me amas de decirte a ti ¡Ja, ja! Dejé la ley de antes Dejé la ley de lágrimas Si tú me olvidaste como hiciste ¡Alex Pazca! Si tú me cambias tu vida ¡Ja, ja! 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 La gente que me va a acompañar cuando yo nunca La gente que me va a acompañar cuando yo nunca ¡Ja, ja! La gente que me va a acompañar cuando yo nunca ¡Ja, ja! La gente que me va a acompañar cuando yo nunca ¡Ja, ja! La gente que me va a acompañar cuando yo nunca La gente que me va a acompañar cuando yo nunca ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! La gente que me va a enseñar cuando yo nunca ¡Ja, ja! La gente que me va a acompañar cuando yo nunca ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Guayla con mis señores! ¡Una con la cama, vienen los güeyos! ¡Uliza, por favor! ¡Perdón, perdón! ¡Ahí está! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Ahí está! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, 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 perdón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el escenario, el estilo de la calidad internacional de la hermosa guayucachina Yolisa Romero. Orquesta Internacional Superhaces del Centro. Para mis amigos de Conjuntos Fraternales, Santo Torino de Vines, también presente los muchachos. Gracias a los amigos de Fraternales, Santo Torino de Vines. Gracias también a los amigos de Folcloristas de Huancayo, que están presentes en esta reunión espectacular. Muchas gracias a los Folcloristas de Huancayo. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa vez con María, se ve con Rosaura, que es un mentiroso, que es un troncoso, pero conmigo, perdió, perdió, perdió. Esa vez con María, se ve con Rosaura, que es un troncoso, pero conmigo, perdió, 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 perdió. Esa vez con María, se ve con Rosaura, que es un troncoso, que es un troncoso, que es un troncoso, pero conmigo, perdió, 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 perdió. Y cab Driver es de La Breña, el barrio Colpao Yucachi, de Lara. Y queremos agradecer a toda la familia que está presente a nombre de la compañía de Huaylas, que organiza este sartamen. Queremos agradecer a toda la familia por estar en este acontecimiento espectacular. Hoy estamos con el amigo Nicanor de su orquesta de los Internacionales Superhaces del Centro. Ahora sí. Para mis amigos de JS, pero motora, hoy presento ya la cabecilla, nuestro amigo Nituini. Ahí está. Y siempre Arienza Huancayo presente y se quedan hasta el último. La Fabi Agustina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a pasar de hoy a un poco en mis amigos. No, 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 no. Yo tampoco, no, 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 no. Mamá con partidemos felicitad. No, 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 no. El otro con el rato, el otro con el amor ¡No te lo crees, no me lo crees, no te lo crees No te lo crees, no te lo crees Así es, señor ¡Tú se entera! ¡Yo se entera! ¡Buena vida, me acelera, me siento hoy! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la gente más chelera de la noche? ¿Quién les están tomando más? A ver, ¿qué conjunto toma más? Los amigos de César Rallejo. ¿Cuántas cajas? JorEu, amores, Elena, se pueden olvidar ¿Hay una celda, no pueden recordar? Ahora te mi lembre quisieras tener Ahora yo se intenten de ver un corazón JorEu, amores, Elena, se pueden olvidar ¡Hay una celda, no pueden recordar! Ahora yo se intenten de ver un corazón ¡Adiós! ¡Lo cantamos todos! 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 ... Frío, Perica, Peza, 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 Peza... ... ¡Gracias! 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 Música 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 Música